Así luce una de las 50 estancias infantiles cerradas. Cada que cierra una guardería, hay madres que se ven obligadas a dejar su trabajo y cientos de niños que pierden un lugar seguro para crecer. Esto no se puede quedar así. Vamos a apoyar a todas las guarderías que han tenido que cerrar sus puertas. Para mejorarlas y que todas las madres de familia puedan estar tranquilas. Defendamos Durango. Doctor Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Movimiento Ciudadano.